Hola a todas las familias de Watsonville, de México y de todo el mundo. Me llamo Yasmin y estoy en el equipo del Festival de Cine de Watsonville. Por ocho años hemos compartido películas, conversaciones y eventos que muestran nuestra linda cultura latina y les hemos dado una plataforma a artistas jóvenes de la región. Y este año queremos ver aún más familias de Watsonville viendo nuestra selección de películas y siendo parte de nuestros eventos. Y todas nuestras películas este año son accesibles en línea y en cualquier computador o teléfono en que estén. Y no queremos que la tecnología sea una barrera para las familias que quieran participar. Así es que les voy a explicar cómo entrar y usar nuestro cine virtual. Nuestros videos están disponibles ahora hasta el 13 de marzo. Así es que van a ir a la internet y van a poner acá arriba WatsonvilleFilmFest.org. Van a ir ahí y les va a salir una cajita que les dice si quieren, quieren recibir comunicación de nosotros y pueden poner su correo electrónico ahí. Si no quieren hacer eso, nomás pongan la X aquí y ya, entran al sitio web. Y si quieren entrar al cine virtual, nomás seleccionen esta bandera de aquí arriba. La seleccionan la bandera. El primer botón que miran hacia la mano izquierda es de los eventos. Si selecciona este botón, miro todos los eventos que están disponibles durante la próxima semana. Hoy, el 6 de marzo, vamos a tener una conversación acerca de las raíces africanas de México. Si no sabían, la Jamaica y el tamarindo originaron en África. Yo no sabía eso antes de ver la película llamada Jamaica y Tamarindo. Vamos a tener a Israel Reyes Larea, que va a hablar de la situación en México con la cultura afro mexicana. Y va a ser muy interesante. Todos los eventos son en español o van a ser traducidos en español. Así es que no se los pierdan los eventos. Vamos a tener uno bien divertido para la familia, que es una noche de pintura con Nacho Moya. Así es que las familias se pueden acomodar en su casa con materiales para pintar. Y después Nacho Moya les va a explicar cómo hacer la pintura. Y les va a quedar bien bonito porque es un instructor muy bueno. Así es que esto va a ser bien divertido. Si quieren ir al evento, nomás seleccionen el evento y aquí abajo hay un enlace que le lleva al cuarto donde vamos a estar en línea. Si presiona este botón para regresar a los eventos y después regresa a la parte superior de la página, va a haber un botón que dice ve películas. Selecciona ese botón y la lista de películas está aquí. Son todas las películas que tenemos y voy a buscar aquí Jamaica y Tamarindo porque quiero ver esa película porque me interesó. Así es que pueden empezar a escribir el nombre de la película y después selecciona la película. Y aquí está toda la información acerca de la película. Esta parte está en español. Y puede ver el video de promoción de la película, la trailer. Y puede ver toda la información que tenemos aquí. Y si las quieren ver, ahora puedes seleccionar este botón azul que está a la derecha. Lo selecciona. Presiona eso. Y aquí está. Aquí está donde está la película. Y ahora presiona este botón que está a la izquierda. Y ahora le va a preguntar por su correo electrónico. Les voy a dar un ejemplo de cómo se mira si no tiene una cuenta. Así es que voy a poner algo. Eso es mi correo electrónico. Es un ejemplo. Voy a poner este botón para continuar. Y me va a preguntar por mi nombre completo, mi contraseña. Y me va a preguntar por la misma contraseña otra vez. Así es que su contraseña dos veces. Y va a crear la cuenta. Y ya que tiene la cuenta, si presiona este botón, ya se puede meter a su cuenta con el mismo correo electrónico que puso. Ahora, continuar. Y la misma contraseña que puso. Y ya cuando esté, cuando esté en la cuenta, le va a aparecer esta, esta caja donde le pregunta si quiere, si quiere donar al festival. Si no quiere donar al festival, está bien, nomás presione este botón que tiene el número cero aquí. Presiona esto. Y ya puede mirar la película. Tiene que presionar este botón otra vez. Porque ahora ya está disponible para ver. Así es que presiona el botón. Presiona otro botón. Y ya empieza la película. Al principio de todas las películas va a haber la trailer. Así es que después de la trailer empieza la película. Y ya, eso es todo. Eso es todo. Y si tienen preguntas, mándenos un mensaje por Facebook, por Instagram. Esperamos que disfruten las películas y los vemos en los eventos. Chao.